¿Quieres aprender a hacer stream tanto en Twitch como en TikTok al mismo tiempo? Y obviamente sin que tu computadora muera en el intento Bueno pues, comencemos el video Ok, antes de comenzar vamos a necesitar dos programas Uno es el TikTok Live Studio, que es el que nos va a permitir transmitir a TikTok Pero eso sí, recuerda que para poder transmitir en TikTok necesitas tener al menos ya mil seguidores Y el segundo programa vendría siendo OBS Studio, ya configurado para como transmitimos a Twitch Con Streamlabs también va a funcionar, solo va a cambiar una pequeña cosita que voy a mencionar en el video Entonces una vez que ya tengamos los dos programas en nuestra computadora Vamos a olvidarnos de TikTok Live Studio y vamos a abrir nuestro OBS como si fuéramos a transmitir a Twitch Bien, vemos que aquí ya tengo una colección de escenas y pues así es como se vería mi stream en Twitch Ahora vamos a mencionar unas cosas muy importantes Al tú hacer tu transmisión a Twitch, tu computadora necesita gastar recursos para codificar el video Y aparte también va a utilizar parte de tu internet de su vida pues para mandar el stream a una calidad decente Entonces esto mismo va a aplicar para transmitir a TikTok Por lo cual hacer multi-stream en Twitch y en TikTok va a hacer que tu computadora tenga que codificar dos veces al mismo tiempo Y aparte utilizar más internet Así que lo primero que vamos a hacer es ver a cuánto podemos transmitir para que nuestra computadora no muera en el intento Y vamos a ver tres escenarios posibles El primero, si tu computadora es buena, es decir que tengas buena gráfica, un buen procesador, memoria RAM suficiente Que no se te caliente y puedas transmitir sin problemas a Twitch Y aparte que tengas una buena conexión de subida de internet, unos 30 megas de subida para arriba por ejemplo Bueno en este caso puedes transmitir por ejemplo a 1080 a Twitch y en TikTok a 720 o ambas a 1080 si tienes una computadora pues así de la NASA El segundo escenario sería que por ejemplo tengas una computadora decente Es decir que si transmitas a una calidad buena a Twitch y aparte tengas una conexión buena como unos 10-20 MB de subida Y ya el último escenario es que de plano tengas una computadora pues ahí más o menos y una conexión a internet que apenas si es suficiente Bueno en este caso puede que sea más complicado pues lo que yo haría es transmitir en baja calidad tanto a Twitch como a TikTok pues para que no se me muera la computadora Entonces mi recomendación en general para todos los escenarios es que configuremos nuestra transmisión en Twitch a 720 a 60 cuadros por segundo Y la transmisión en TikTok a 720 pero a 30 cuadros por segundo De esta manera no necesitamos tanto procesamiento y aparte no mucho internet con unos 5-8 MB de subida lo tendremos más que necesario Por lo cual esta configuración que acabo de decir es la que vamos a ver en este video Bien ya de vuelta aquí nuestro OBS lo primero que vamos a hacer es respaldar nuestra configuración de Twitch Pues para cuando no quieres transmitir a más plataformas que tengas toda tu configuración de Twitch normalmente ahí bien guardadita Para eso aquí nuestro OBS vemos que tengo seleccionado mi perfil de stream Entonces vamos igual aquí a la pestaña que dice perfil y le vamos a dar a duplicar Y aquí en el nombre le ponemos por ejemplo stream tiktok-twitch Y si te fijas ya nos dice que estamos en el perfil stream tiktok-twitch Así que ya podemos modificar sin problema Ya si tú quieres regresar a solamente transmitir a Twitch Aquí mismo en la pestaña de perfil pues seleccionas el que usas para transmitir En mi caso sería este de stream Ahora vamos a ir a los ajustes de OBS Y en la sección de video vamos a ver que tenemos estas dos de aquí Resolución de la base lienzo y resolución de salida escalada Aquí en la parte donde dice resolución de salida escalada vamos a elegir la de 1280x720 Y como queremos transmitir en Twitch a 60 cuadros por segundo pues aquí la dejamos a 60 cuadros Si quieres probarle 30 pues tú ponle 30 no pasa nada Una vez configurado esto nos pasamos a la sección de salida Y en la parte de tasa de bits vamos a poner un mínimo de 3000 bits Todo lo demás lo dejan como tiene su configuración Y ahora si damos a aplicar y aceptar Y ya una última configuración aquí en el OBS Vamos igual aquí al panel de controles Donde dice iniciar cámara virtual Al lado tenemos esta tuerquita Le damos clic Nos abre la configuración de la cámara virtual En la primera parte donde dice tipo de salida Nos fijamos que diga interno Y en la segunda opción selección de salida Vamos a elegir salida de vista previa Damos a aceptar Y presionamos este botón de iniciar cámara virtual Entonces ahora si que ya configuramos todo como queremos que se vea en nuestro stream Sin cerrar el OBS Ahora vamos a abrir el TikTok Live Studio Y lo primero que vamos a hacer es darle donde dice inicia sesión para empezar Y aquí pues inicia sesión con la cuenta que vas a hacer stream Yo le voy a dar donde dice usar código QR Entonces ya que iniciamos sesión nuestra cuenta de TikTok Nos va a aparecer esta pantalla de aquí Y ahora en la parte donde dice para emisores experimentados Le damos al botón importar de otra herramienta Le damos de nuevo a importar Nos carga esto de aquí Le damos ahora no Lo que vamos a configurar van a ser tres cosas Lo primero será agregar lo que se va a ver en el stream Que va a ser exactamente lo mismo que se ve en Twitch Lo segundo será todo el audio como nuestro micrófono El audio del escritorio, del juego y todo eso Y ya lo último a configurar pues vendría siendo todo lo del stream Que vendría siendo el bitrate, la calidad y todo ese tipo de cosas Entonces vámonos por orden Lo primero va a ser agregar lo que se va a ver en el stream Para eso aquí en la parte de secuencias vamos a la que dice secuencias en horizontal Secuencias en vertical no Ya que por ejemplo si nosotros elegimos secuencias en horizontal El stream en TikTok se podrá ver tanto de esta manera en el celular Como si lo acostamos En cambio si lo configuramos como secuencia en vertical Solamente se podrá ver de esta manera el stream Ok entonces vamos a ir a la parte de abajo a donde dice añadir secuencia Y elegimos en la parte de horizontal una vacía Damos a añadir y vemos que justo nos aparece esto de aquí Ahora nos dice añade fuentes a tu secuencia Los videos live bla 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 Damos a donde dice cámara Y aquí donde nos abrió esto vamos a elegir la que se llama OBS virtual camera Y en formato de la cámara vamos a elegir la que dice UI2 a 30 fps Y ahora si damos a añadir fuente Bien vemos que aquí ya nos agregó la camarita Entonces lo que vas a hacer es presionar la fuente Nos va a abrir estos iconos de arriba Y vamos a presionar este tercero que se llama estirar en la pantalla Y vas a ver que pues te lo va a acomodar en todo lo que se va a ver en el stream Y listo ya con esto tenemos configurado lo que se va a ver en el stream de TikTok Así que ahora vamos a configurar el sonido Para eso aquí en el TikTok Live Studio Vemos que en esta parte de abajo tenemos todos los controles de audio Le vamos a dar donde dice ajustes de audio Nos abre esto de aquí y vemos que tenemos dos partes Una de micrófonos y otra de audio Entonces primero vamos a la parte de micrófonos Y ya tenemos uno que se llama micrófono principal A este le vamos a dar clic al botón de ajustes Y en este primer recuadro van a elegir el micrófono que ustedes tienen En este caso como voy a hablar con este mismo con el que estoy haciendo el video Pues lo voy a elegir micrófono USB audio codec Y aquí pues es el volumen de audio Yo generalmente los tengo como en el 85% Porque luego se escucha súper saturado Si quieren agregar una supresión de ruido pues aquí lo agregan Si quieren monitorear su propio audio pues también aquí Ya como ustedes quieran Pero lo primordial es que elijan el micrófono con el que van a hablar Ya que eligieron su micrófono le dan donde dice guardar Y ahora la siguiente parte es para configurar el audio que sale de su computadora Ya sea del navegador, de los juegos, de como ustedes quieran Depende mucho como ustedes tengan configurado su audio Por ejemplo para que sea todo el audio que sale de su computadora Pues es dejarlo aquí donde dice default device Que es prácticamente el que tú tienes por defecto en tu Windows Si tú quieres estar seguro de cuál es Aquí en el menú de inicio damos clic a esta como bocinita Clic derecho, abrir configuración de audio Y hasta arriba dice salida, elegir dispositivo de salida Y por el dispositivo que menciona aquí es por el que va a salir todo el audio Entonces en este caso voice meter bio 3 input Y aquí si quieres estar seguro le damos aquí en la configuración Y pues aquí elegirán el que ustedes quieren Ya nomás hay que configurar el audio para que no esté por arriba de tu voz Si por ejemplo el micrófono yo lo puse el 85 Pues quiero que el audio de todo lo demás no supere mi voz Así que lo voy a poner como por ejemplo al 40 o 45 Ya como ustedes quieran Y ya si tienen más pistas de audio que ustedes quieran agregar Le dan clic aquí donde dice audio Le damos clic al botón de más Y pues ya eligen la parte que ustedes quieran Por ejemplo este de aquí Y igual como aquí yo pondría por ejemplo música aparte Pues lo pongo muy bajita para que no se escuche muy fuerte Le damos añadir Y si te fijas aquí ya tenemos esto Que es la música Luego el altavoz principal Y el micrófono Y pues ya todo ha acomodado para que no me saturen y así Bien ya configurado el audio Vamos a configurar la transmisión Así que igual aquí en el TikTok Live Studio En la parte de acá abajo tenemos los ajustes Si los abrimos vemos que nos carga esto de aquí Y en la primera parte dice calidad de retransmisión Entonces aquí donde dice calidad de video Vamos a seleccionar personalizar En resolución vamos a elegir 1280x720 En la parte de FPS vamos a elegir 30 Y en la velocidad de bits del video van a elegir un mínimo de 1000 Si se acuerdan para Twitch pusimos 3000 Entonces si tenemos unos 5000 libres Podemos poner en TikTok 2000 de bitrate sin problema Así que en esa parte es donde tú tienes que ir jugando con tu internet Ya sea subir la calidad a Twitch o subir la calidad a TikTok Depende de cuál te interese más Entonces aquí le voy a poner por ejemplo 2000 de bitrate En la velocidad de bits de audio lo dejamos en 128 Y en la parte de codificador van a elegir ustedes su tarjeta de video O bien su procesador Si tienen tarjeta de video pues yo les recomiendo que si dejen su tarjeta de video Y una vez ya configurado todo esto le damos aquí a la crucecita Y estaremos listos para comenzar a transmitir Ya nomás le damos aquí en la parte donde dice empezar Y vemos que nos deja elegir una imagen de portada Ya sea una que la cargues tú desde tu computadora O una captura de pantalla automáticamente En la parte donde dice tema tú puedes elegir lo que estés jugando Por ejemplo yo que generalmente juego Pokémon Unite Pues aquí yo pondría Pokémon Unite En el título pues le pones lo que quieras En este caso combates y desafíos en Pokémon Unite Y ya que configurar ese título y todo eso Bueno ya le das aquí donde dice emitir live Y ya empezarás a transmitir en TikTok Ahora para leer el chat si te fijas aquí a la derecha lo tienes Chat live Entonces en esta partecita irían apareciendo los mensajes Si tú quieres que esté por ejemplo sobre tu juego Por ejemplo puedes dejarlo en una ventana emergente Y ya esto de aquí lo puedes poner en tu monitor si es que tienes Y listo ya nomás sería cuestión de que pues también aquí en el OBS Studio Le dieras a iniciar transmisión para que comiences a transmitir también en Twitch Y de esta manera ya serás transmitiendo al mismo tiempo en Twitch y en TikTok Eso sí te recomiendo mucho que te estés fijando cómo está funcionando tu computadora Si tú sientes que se te ralentiza, si sientes que se te traba, que te va la guía de todo ese tipo de cosas Lo mejor sería que le bajaras la calidad ya sea a Twitch o a TikTok Ya para que sea la mejor configuración para ti Y listo si tienes alguna duda déjamela aquí abajo en la parte de los comentarios O para más fácil buscar en Twitch como soy Mekiki Es más fácil que te responda cualquier cosa pues porque estoy en vivo Desde ese momento y pues más sencillo También si quieres agregar cosas totalmente gratis para tu stream Pues para aumentar la interacción Bueno te dejo este video que va a aparecer por acá Pero bueno espero que te haya gustado el video pero sobre todo que te haya servido Si es así no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para los próximos videos Y entonces pues Nos vemos en el próximo video Bye